Bueno, y continuamos en Vladimir a la Una, saludamos a Freddy Bernal, dirigente del PSV. ¿Cómo te va, Freddy? Chévere. Tiempo sin verte, bienvenido a Globovisión y a Vladimir a la Una. Bueno, mañana, primero de septiembre, vamos a tener la oposición en la calle y el chavismo en la calle. ¿Cuáles son tus expectativas para el día de mañana? Bueno, fíjate, Vladimir, yo aprovecho esta oportunidad contigo aquí para, que es un programa directamente político, para hacer unas reflexiones. Se me parece mucho, y es lamentable, pero se me parece mucho, lo que está ocurriendo ahorita a los escenarios de aquel 11 de abril del año 2002. Se me parece mucho. E incluso los mismos actores. ¿Qué hicieron el 11 de abril del año 2002? Bueno, convocaron una marcha, una gran marcha. Esa marcha luego de un lugar se desvió, o la desviaron hacia otro lugar. Habían montado allí un escenario, ocurrió unos muertos, una grabación anterior, y terminan dándole un golpe de estado al presidente comandante Hugo Chávez. En esta oportunidad cambian algunos detallitos. Y fíjate, te lo voy a explicar, esto no es nada nuevo. Y tampoco es la primera vez que ocurre en Venezuela, ni en el mundo. Y yo sé que algunas personas dicen que es un ritornero nuestro, y que son esloganes electorales, pero yo tengo la obligación de decirle a nuestro pueblo la verdad como siempre. ¿Quién está detrás de esto? El gobierno norteamericano, que acaba ahorita de derrocar a Dilma, que ya le pusieron las manos a Argentina, que han tratado de derrocar a Evo, y ahora vienen con una plantilla para derrocar al presidente Nicolás. ¿Quiénes están aquí? Los mismos actores de siempre. La Central de Inteligencia Americana, la DEA, el Departamento de Estado, y las otras 17 organismos de inteligencia. ¿Cuál es la estrategia? Pretenden combinar una triple estrategia que les ha funcionado en varios países. La primera estrategia, denominada de la extracción, que le aplicaron a Manuel Antonio Noriega en Panamá, ya la voy a explicar. La otra estrategia, de las llamadas revoluciones naranjas, o revoluciones pacíficas, entre comillas, y la estrategia del golpe de Estado contra Allende. ¿Cómo se explica? La primera estrategia es la llamada toma de Caracas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no es para nadie un secreto que con toma aparentemente pacífica tomaron a Ucrania, o Georgia, o Egipto, en las llamadas revoluciones naranjas. ¿Cómo están difundiendo esa movilización para mañana? A través de Celo, a través de Twitter, a través de Facebook. ¿Y quiénes están involucrados? Principalmente voluntad popular, actores de la MUT, sectores de acción democrática, sectores de ADP, que pretenden movilizar, o van a tratar de movilizar, un importante número de afectos a la ciudad de Caracas, con unos puntos que ya se conocen, los voy a explicar aquí ahorita, para hacer una gran concentración de personas, de seres humanos, y luego un escenario, entre comillas, pacífico, transformarlo en un escenario insurreccional, que dé al final, con el derrocamiento del presidente Nicolás. ¿Por qué? Seguramente van a decir que no. ¿Cuál es la prueba de eso, Freddy? Porque se están convocando para pedirle una fecha al CNE y para activar el referéndum. ¿Cuál es la prueba concreta de eso? Yo voy para allá y te lo voy a mostrar. Esta es la primera estrategia, la de la revolución narana. La combinan con la segunda. Es una doble acción. La combinan con la segunda. Aquí está. Primero, con los llamados, la utilización de grupos de extracción y organismos de inteligencia extranjera. Aquí está. El primero, aquí he montado una olla de querer decir que tenemos un narcoestado y que uno de los principales actores del narcoestado es el compatriota, amigo, Diosdado Cabello. Ah, pero también está el Pollo Carvajal, como está Reverol, que es el ministro del Interior. Es una olla judicial. Luego está una segunda plantilla, que es la lista OFAC, donde están compatriotas como Amílcar Figueroa o como Rodríguez Chacín o como Frey Bernal. Y la mezclan y la anexan también con la llamada, el decreto de Obama por presunta violación de derechos humanos, una serie de generales honestos que tomaron la autoridad para rescatar el Estado de Derecho en la llamada salida de Leopoldo López. Estas son como tres plantillas. Tenemos informaciones de inteligencia que desde Panamá pasaron hacia Colombia individuos que luego pasaron por la frontera hacia Venezuela. Algunos haciéndose pasar como periodistas del New York Times o de la BBC y estarían en Venezuela hace aproximadamente unos 15 días. ¿Con qué objetivo estarían ellos aquí? Con el objetivo de aplicar lo que ellos denominan las extracciones selectivas. ¿Qué son las extracciones selectivas? Parece una película. Yo sé que algunos deben decir bueno, aquí está esta con un guión de película. Bueno, esa película ya la vimos el 11 de abril. En esas extracciones selectivas los supuestos narcotraficantes o los supuestos terroristas que dictaminan Estados Unidos serían capturados algunos de nosotros. Dígase Diosdado Cabello, Dígase Diosdado Rodríguez Chacín, Dígase Fredo Hernández. ¿Por eso prohibieron los vuelos? Dígase Benavilla Torres. No, no es por eso. Los vuelos están prohibidos primero por seguridad de Estado y segundo para si algunos personajes pretenden incendiar el país no vengan a incendiar el país y luego irse a celebrar a Miami. Si no se incendia el país quédense aquí para que respondan por sus acciones. Ahí voy para allá. Estos personajes están conectados con una plantilla de exfuncionarios del 6C de la PTJ, antiguo PTJ, exfuncionarios de la DICIC, como quienes, y aquí te los voy a agregar personajes, de oscura, de oscuro historial. Aquí tenemos a Johan Peña. ¿Quién es Johan Peña? Johan Peña es un individuo de la DEA, asesor de las diversas policías municipales, un hombre con amplio prontuario en acciones terroristas. ¿Quién es Manuel Furelo? Manuel Furelo es el director de la Policía de Sucre, aliado a Hermes Rojas Peralta, ya les explico más en detalle. Salvador Romaní, que está en Miami, es un conspirador de oficio, estuvo en asalto a la Embajada de Cuba y está conspirando permanentemente contra el gobierno del presidente Nicolás. El comisario Faustino Pereira Matarrás, quien es un hombre de mucha capacidad, es un explosivista de la DICIC, que trabaja para la derecha, que está casado con Laura Armas de Pereira. ¿Quién es esta catira? Es la famosa catira que en la rebelión militar del 4 de febrero asesinó a dos rebeldes frente a la casona. Y hay otros funcionarios aquí, otra serie de funcionarios como Omar Vázquez, como Carlos Méndez, todo es funcionario. La prueba de eso. Déjame terminar, déjame terminar. Todos estos funcionarios están asociados con el Departamento de Estado a través de Hermes Rojas Peralta. ¿Quién es Hermes Rojas Peralta? Hermes Rojas Peralta es un comisario de mucha experiencia del antiguo DICIC, que junto con Otto Reitz y Charles Chapiro, estuvieron en el golpe de Estado contra Salvador Allende hace más de 40 años. Esto se refrenda muy bien en un artículo del año 2013 que sacó el compatriota de la hojilla. Hermes Rojas Peralta es ahorita asesor de la policía de Estado Miranda y de varias policías municipales. Pero aquí hay un personaje en medio de este juego que es Fermín Marmon García. Él lo sabe. Fermín Marmon García hizo una reunión el jueves pasado. Él sabe dónde la hizo y se reunió con varios jefes de seguridad de banco, con varios ex-comisarios de la DICIC y con varios ex-generales de la Guardia Nacional. En esa reunión se dio un debate sobre lo que sería el futuro gobierno y dónde el señor García asumiría el Ministerio del Interior. En esa reunión, además de debatir sobre las primeras medidas que tomaría el gobierno desde el Ministerio del Interior, de facto, se hablaría de un accionar contra el presidente Nicolás Maduro y contra el competente de Diosdado Cabello. Como además se hablaba de la presencia de organismos de inteligencia internacional para la extracción de Diosdado Cabello, de Chacín y de Frey Bernal, entre otros actores. Yo quiero ratificar una cosa. Hay diversas verdades. Está la verdad policial y está la verdad procesal. ¿Qué es la verdad policial? Cuando los organismos de inteligencia a través del seguimiento tecnológico tienen elementos de inteligencia. Ahora, si tú me dices a mí, Vladimir, tú puedes probar eso en un tribunal, no lo puedo probar porque es una verdad policial, pero hay elementos de correo electrónico, de llamada, de intersección que señalan de la presencia de mercenarios y organismos de inteligencia extranjeros desde hace uno que coincide con el objetivo de extracción y crear caos. Pero muchas veces se han presentado planes, se han denunciado planes, se han denunciado planes de los Estados, se han denunciado planes de los Estados y se queda eso en el aparato. Ahí voy a esto. El 11 de abril nosotros denunciamos esta misma plantilla. Yo mismo, el propio 11 de abril desde el canal del Estado denuncié que la marcha de Carlos Ortega era una marcha de carácter insurreccional y eso está ahí en video. No, ellos dijeron que era una marcha pacífica y cuando la marcha luego logró tener fuerza, la dirigieron activamente contra el Palacio de la Cámara. Ahora Freddy, tú dices que son los mismos actores pero fíjate, en estas movilizaciones, convocando estas movilizaciones está Julio César Reyes que tú lo conoces porque estuvo en el MBR, está Henry Falcón que tú lo conoces porque estuvo en el MBR, está Ismael García que tú lo conoces porque estuvo en el MBR y tú puedes ver que ellos no están mencionados aquí. Y está ahí Miguelio Guarulla por ejemplo. Y tiene razón y no están mencionados aquí. Si no están mencionados aquí, voluntad popular, algunos actores Lamut, algunos actores democráticos y algunos ABP. Esos que tú me acabas de señalar no están nombrados entre los compiladores. O sea, yo no estoy metiendo como dice Encroyo a todo el mundo en el mismo saco. Estamos señalando actores precisos, partidos precisos y elementos precisos. Pero fíjate, Carlos Melo es dirigente de avanzar por el sistema detenido. Esa es la segunda estrategia. Pero la tercera estrategia combinada para terminar es, entonces, primera, la llamada revolución naranja pacífica entre comillas hacia una marcha insurreccional. La segunda, la extracción de grupos, de grupos, con grupos de inteligencia extranjera y acciones puntuales para generar violencia. Y la tercera, ¿verdad? Buscar el accionar violento para terminar, Dios no lo quiera, incluso el asesinato del propio presidente Nicolás, como ocurrió con el presidente de San Juan de la República. Tengo que hacer la pausa. Freddy, al retorno, me gustaría que habláramos un poco sobre la movilización de mañana de los sectores que van a marchar por un referéndum, que van a pedir un derecho constitucional. Se les puede meter a todos en el mismo saco y por eso se tiene que impedir, por ejemplo, el paso de manifestantes de otras regiones hacia Caracas. Vamos a hablar de eso. Ya venimos con Freddy Bernal.